Bueno, METRA se está preparando para celebrar por todo lo alto la temporada de fin de año. La agencia de transporte llevará un poco de toda la magia navideña a cinco de sus líneas los tres sábados de diciembre con viajes especiales de Santa y la señora Klaus. Atención, los boletos para estos trenes saldrán a la venta el miércoles primero de noviembre. Para más información visite metra.com diagonal holiday trains.